El sector del calzado de Guanajuato, responsable del 70% de la producción de zapatos en México, estará volcado a la apertura de nuevos mercados, en los que se destaca la participación en América Latina y Europa. Así lo señaló el gobernador estatal Miguel Márquez en el marco del Salón de la Piel y el Calzado. Nuevamente nuestro principal destino siempre es Estados Unidos, no Canadá. Y hoy estamos buscando nichos de oportunidad sobre todo en Europa. La ciudad de León celebró la apertura de la edición 77 de la feria, que celebra lo mejor de los materiales en piel y el calzado. Allí se congregan cerca de 2.000 empresas que se dedican a la producción. El mensaje sigue siendo el mismo, pensar en mercados globales para la difusión de sus productos. Nosotros creemos que tenemos que diversificar y no tenemos que quedarnos en un solo mercado. El mercado hoy es el mundo, es global. El sector del calzado, el cuero y los accesorios da empleo a 100.000 personas en Guanajuato. Solo durante el primer trimestre del 2017, se produjeron en este estado 7.2 millones de pares de zapatos que se exportaron a 45 países del mundo, generando ingresos por casi 130 millones de dólares. ¡Gracias! Gracias.